La península de Yucatán se espera que incluya al estado de Quintararros, generando nubosidad, variable, lluvias intermitentes, ligero desvénsico de la temperatura, y viento fresco del norte variando al noreste, en la península de Yucatán y el estado de Quintararros. Pronóstico del tiempo. 7.41, breve espacio y regresamos. Atención. Sigue la transmisión en vivo a través de nuestra página, www.qroo.org.mx, diagonal SQCS. Informa en su live, en nuestra cuenta oficial, Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. En un momento regresamos. SQCS Noticias. Somos Radio Chan Santa Cruz, 670 AM. Escucha, XACTF, Radio Chan Santa Cruz, transmitiendo los 660 KHz de la banda de amplitud modulada. Estudios oficinas, carretera Carrillo Puerto Cancún, Colonia Guiliano Zapata número 2, teléfono 83 40023. Transmitiendo desde Felipe Cayo, Puerto Quintanarroense de México, Radio Chan Santa Cruz, 660 Frecuencia Maya, SQCS Rápido. En la Universidad Modulada, las inscripciones ya están abiertas. Forma parte de nuestra preparatoria. Uno de nuestros dos solicitativos aportados y vive el modelismo. Nos caracteriza el crecimiento constante y nuestros planes de estudio siempre en la vanguardia. Las inscripciones ya están abiertas. Para más información, contáctanos a través de nuestras redes sociales como Universidad Modelo Chupimal o al 933-688-822-11. Universidad Modelo. Para fin, para todos. Son las 7 y 43 minutos. Mujer siempre alerta. Es una aplicación gratuita para tus teléfonos de lugar que permite enviar una alerta con tu ubicación a tu grupo de confianza. Fue diseñada para brindar asesoría y asistencia a mujeres en situación de violencia. Además, ofrece la información de las unidades de función en todo el estado y obtener la atención a través de estar en línea. Es fácil de acceder y usar. Puedes descargarla a través de Google Play. Para más información sobre la aplicación, visita la página htp2.diagonal.luza.iqm.gov.mx. Los tres reyes magos. Balthazar, será aquí, de raza negra, procedente de África. Balthazar entrega el oro, el más precioso de los metales. El oro es el símbolo del rey. La descripción de los tres reyes magos fue hecha en el siglo XIV por un monstruo benedicto, Beda, que los describió en un códice. 6 de enero, viviendo la tradición de los reyes magos. S.Q.C.S. Radio. S.C.P.A.M.D. La buena onda. La buena onda. S.C.P.A.M.D. 660 AM. Más música. La buena onda. Información al momento. En Facebook y Twitter nos encuentras como S.Q.S. de noticias. La buena onda. La buena onda. La gu forza de los therapy. La buena onda. La buena onda. La buena onda. Lgs. La buena onda. Casi nos exigen estar unidos a la distancia. Celebremos con responsabilidad que encambien la salud y bienestar de nuestros seres queridos. Feliz unidad y próspero año 2021. Les deseo a la gran familia del sistema cintanarroense de comunicación social. La gran familia del sistema cintanarroense de comunicación social. Cintanarroense de comunicación. Información al momento. El Facebook y el Twitter nos encuentran con el sistema cintanarroense de comunicación. Catorce minutos. Catorce minutos. Catorce minutos. Catorce minutos. Catorce minutos. Catorce minutos.